Lumores y lindos colores, que pintan y pintan, requete bien. Voy a pintar el mundo, brilla la ciudad, voy a pintar el cielo, vamos a acelerar. Te voy a dibujar un mundo de color, te vas a divertir, rico Faber-Castell. Lumores y lindos colores, que pintan y pintan, requete bien. Exige calidad, elige Faber-Castell.